Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Qué inmenso valor que desconocemos totalmente, tiene que tener para Dios Padre, el espíritu humano, el alma humana. Para que nuestro Señor Jesucristo diga que los sanos no tienen necesidad de médico, los espíritus sanos, las almas sanas no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, sino los espíritus enfermos. Y que lo diga nuestro Señor Jesucristo como parte de su misión para salvar el máximo número de almas. Misión que le encomendió Dios Padre. No somos conscientes del valor que todos y cada uno de nosotros tenemos para Dios Padre. Cada individuo humano. Cada alma humana. Independientemente de su raza, etnia, Credo. Porque nuestro Señor Jesucristo, vamos a leer ahora el llamamiento de Mateo, se sienta con los publicanos. Que no son judíos. Y con pecadores. Después vamos a reflexionar con la reflexión de nuestro hermano en la fe. Vamos a leer el llamamiento de Mateo, del Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos 9 a 13. Pasando Jesús, de allí vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, Porque no he venido a llamar a justos, Sino a pecadores, Al arrepentimiento. Non eni, Eni benivocare justos, Sed pecadores, Porque no he venido a llamar a los justos, Sino a los pecadores. Vamos a leer la reflexión de nuestro hermano en la fe, Que es un diálogo, Es un diálogo, Para llegar a una conclusión. ¿Por qué Cristo dice esto? ¿Cuál es la diferencia entre un justo santo y un pecador? Y responde el otro, Que el justo no peca, Y el pecador peca. Entonces si Cristo llama solo al que peca, ¿Para qué lo llama? Para que no peque. Así en cuanto se convierte en justo, Ya no tiene que llamarlo, Porque ya está con él. Exacto, Pero como solo Dios es santo, Como decimos en la gloria de misa, Cristo nos sigue llamando a todos, En todo momento, Para que seamos santos en él, Dejando que Cristo esté en nosotros, Por el Espíritu Santo, Lo que se dice, Estando en gracia. Entonces, ¿Cómo tratar a los cobardes, Sin créditos, Abominables, Homicidas, Formicarios, Hechiceros, Idólatras, Y todos los mentirosos? Pues al menos, Que sepan que tú, Estás con Cristo, Que a ti te llamó, Y dejaste de pecar, O al menos, Lo intentas. Quizás, Así, Oigan también su llamada, Y ellos también, Lo intenten. Amén. Vamos a intentar siempre, Reflejar la luz, De la cruz, De nuestro Señor Jesucristo, Para que nos ilumine, Nuestro camino, Y el de todos los que nos rodean. Y no vamos a parar, De pedir, Adiós Padre, Por todos los hermanos, Caídos, En la oscuridad, Perdidos en la oscuridad, Para que en su infinita misericordia, Vean, La luz divina, Que les devuelva, Al camino, De la cruz, Se sanen, Espiritualmente, Porque están, Enfermos, Y vuelvan, Al camino de la luz, Y por todos los enfermos, Físicos, Que están sufriendo, Para que no enferman, Espiritualmente, Para que su alma, No se enferme, Para que, Su alma, Brille, Más, Con la cruz, De la enfermedad, E ilumine, No solo a ellos, Sino a todos, Los que le rodean, Que la cruz santa, Sea mi luz, Crux santa, Sit mi lux, Y que nunca, Satanás, Sea, Mi guía, Nunca dragón, Sit mi, Dux, Amen.